Vengo a decirte que me voy Ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día Más dame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Y en la bruma como espuma Y en la bruma como espuma Y en la bruma como espuma Y en la bruma como espuma